Y tenemos con nosotros esta mañana los siguientes ponentes. El doctor Alfredo Molano, sociólogo de la Universidad Nacional. La doctora Raquel Victorino, proyecto de protección de tierras, Ministerio de Agricultura, Acción Social. La doctora Paula Álvarez, de la revista Semilla. Y la doctora Lorena Morales Vidal, del colectivo de mujeres al derecho en Atlántico. Bienvenidos. Y bueno, empezamos con la ponencia del doctor Alfredo Molano. Muy buenos días a los presentes. Agradezco a los organizadores la invitación tan honrosa que me han hecho. Y a ustedes su asistencia. Yo los invito a recogernos un poco, a estar más en familia. Esto parece un campo de fútbol, una cosa más amable, más cordial. Yo les aseguro que no les voy a preguntar nada. Yo voy a hablar fundamentalmente de la protección a la economía campesina y por lo tanto de su naturaleza. Y voy a hacerlo con un ejemplo un poco histórico. Una relación que en el fondo inspiró esa figura de las reservas campesinas. Como ustedes habrán visto, este gobierno, antes de prácticamente tomar posesión, el doctor Santos, nombró a Juan Camilo Restrepo ministro de Agricultura. Y antes, inclusive de posesionarse, habló inmediatamente de la restitución de tierras. Eso nos pareció a todos, yo creo que a ustedes también naturalmente, como algo sorprendente, pero que tenía algún elemento, digamos, de esperanza. Y detrás de esa esperanza, se comenzó también a hablar cada vez más duro de economía campesina y cada vez más claro de zonas de reserva campesina. Hablo, digamos, durante los primeros meses. Lo cierto fue que dos miembros muy importantes del gobierno, Juan Manuel Ospina y Alejandro Reyes, fueron a Barranca Bermeja a un primer encuentro de zonas de reserva campesina. De alguna manera, estaban implícitamente reconociendo esa figura. Esa figura tiene una historia que yo quiero contárselas, resumírselas rápidamente. En las zonas del Ariari, al sur de Villavicencio, en el pie de Monte Llanero, más específicamente en la zona de Granada, eso durante varios años fue una zona de colonización campesina. Allí se congregaron hacia los años 50 gente que venía de Cáqueza, que venía del Valle de Tensa, que venía de las zonas minifundistas de Cundinamarca. Era una colonización avanzada, colonos que entraban en los años 40, ustedes se imaginan, pues con un hacha y un perro, a tumbar selvas en esa zona. Posteriormente, en los años 50, cuando hubo una amnistía roja espinilla, llegaron ex-guerrilleros liberales que van a estar con Guadalupe o con Dumar Aljure, también a sentarse en esa zona. El gobierno trató inicialmente de hacer una colonización dirigida en ese pedazo de tierra, en la zona del Ariari, si alguien me pudiera... O sea, estamos en el meta, al sur de Villavicencio y, digamos así, al norte de Florencia. Es una zona muy rica, una zona muy rica desde el punto de vista de la fertilidad de la tierra, de la cercanía a Villavicencio, etc. Un poco después llegaron otra gente que venía huyendo de la guerra, de las guerras de Villarrica, de la guerra de Villarrica-Tolima. Así que, en síntesis, se fueron confluyendo en esa misma zona tres puntas de colonización. Las campesinas puramente, digamos, que venían de las regiones donde la economía ya no les permitía vivir, como Caquesa, como el Valle de Tensa. Otros que venían amnistiados por el gobierno y otros que venían huyendo del gobierno, digamos así. Esa fue una convergencia en esa zona, una convergencia muy importante, porque el gobierno se dio cuenta de que era necesario apoyarlos y en el curso de los años 60 hizo un intento de hacer un proyecto de colonización dirigida. ¿Eso qué significó? Significó que el gobierno hizo carreteras, trochas, mejoró la carretera de Villavicencio, construyó escuelas, puestos de salud, dio créditos, organizó, trató de organizar cooperativas agrícolas, etc. Es decir, le dio todos los elementos económicos y la defensa social y política a esa zona de colonización. Y comenzó realmente a echar para adelante a los colonos, digamos, en alguna medida a salir de su situación, tumbando monte, creando mejoras, haciendo finca. Pero sucedió que la fertilidad de la tierra va decayendo y si eso no es estabilizado con inversiones productivas, pues la gente se va empobreciendo. Tenían problemas también de transporte, poco a poco se fue complicando la situación, pero la tierra se fue valorizando, de tal manera que la economía iba cayendo, pero la tierra varía más. Digamos, había una contradicción ahí, una gran contradicción que obligó a la gente a abandonar esas tierras, a venderlas y a buscar otras zonas de colonización. Hacia el sur, hacia la zona de la Macarena, hacia la zona del Guaviare, hacia la zona del Guayabero. Por lo tanto, hay ahí una primera, digamos, interpretación, una primera ley de la colonización que consiste en que los colonos llegan, tumban el monte, hacen sus mejoras, pero poco a poco la tierra va produciendo menos, pero la tierra va valorizándose por el mismo trabajo de la gente hasta que esa contradicción obliga a los colonos a vender y a los comerciantes, digámoslo así, tienen la oportunidad de comprar y por lo tanto, la colonización va moviéndose, va abriendo nuevas zonas y las zonas ya abiertas se van concentrando en grandes propiedades. El colono entra en un proceso de endeude permanente con los comerciantes porque tiene que comprar la remesa, tiene que comprar herramientas, tiene que comprar abonos, si ustedes quieren sal, las cosas más elementales que necesitan para sobrevivir y eso va acumulando una deuda que se paga generalmente con la tierra. Por lo tanto, en esas zonas de colonización hay dos fases, una en que el colono va abriendo la selva y otra va tratando de estabilizar su economía, va quebrando y viene luego una fuerza detrás que va comprando esa tierra y concentrándola. Esa es, digamos, la ley de toda colonización en todas partes de edad, en la zona que le estoy refiriendo del pie de Monte Llanero, pero igual en las zonas del Caquetá, en la zona del Magdalena Media, en la zona de Urabá, en el Chocó hoy día, en general. En general, es una ley general. Anoche, alguien, algunos campesinos me contaban que hoy día todavía se da, en algunas zonas de María la Baja, donde los campesinos les permiten, ¿cierto?, les permite el hacendado tumbar un monte, coger un par de cosechas de maíz, una de yuca, y luego dejar sembrar esa tierra en pasto. Es la misma cosa, es decir, con otro nombre, pero es el mismo procedimiento de tumbar la selva, sembrar y luego trasladar esas mejoras a manos de los propietarios. Así se han hecho las fincas, así se han hecho las haciendas, así se han hecho las grandes propiedades en Colombia. Pueden ustedes variarle un poquito el procedimiento, pero la ley es inevitable, inexorable. Esa colonización que yo conocí en los años 60, en la zona del Ariari, es una colonización que ha ido corriendo hacia el sur, por estos ríos, y hoy uno puede decir que llega prácticamente a las fronteras del país, con la misma lógica. Es decir, además, con un agravante, que es el daño ambiental tan profundo que se produce, porque en general lo que el colono hace es tumbar, quemar, ¿no es cierto?, luego sembrar pasto y vender el pasto para las haciendas. El daño ambiental es, por lo tanto, sumamente grave. Reflexionando con los campesinos de esta zona, del Guaviare, una zona comprometida con el orden público desde hace muchos años, los sindicatos agrarios, en una reunión parecida a esta, un poco más elemental, planteábamos, bueno, ¿cuál puede ser la solución a este permanente, digamos, proceso de descomposición de la economía campesina y de desplazamiento de los colonos y de formación de la gran empresa, de la gran hacienda? Discutiendo, se pensó inicialmente que los campesinos debían apelar a acogerse a una forma parecida al resguardo indígena. Es decir, zonas colectivas de tierra que fueran exclusivamente para campesinos, pero pensando en la misma forma, digamos, de propiedad colectiva que tenían los resguardos. Eso, en el año 94, con la ley 70, se apoyó, porque también había posibilidades, digamos, de hacer resguardos negros, llamados comunidades mayores o menores, consejos mayores o menores. En fin, la ley 70, que permite también a las comunidades ancestrales negras tener una propiedad colectiva sobre la tierra exclusiva. Algo comenzó a moverse en esa dirección. Podemos pensar, podíamos pensar en ese momento, decíamos en ese momento, podemos pensar en un gran globo de tierra, una zona de colonización, que fuera exclusivamente para campesinos y que no, y que se impidiera la transferencia de esas tierras a las haciendas por diferentes medios. Es decir, porque sea una zona, una determinada superficie, ¿no es cierto?, donde los campesinos trabajen y sea exclusivamente para campesinos, que no se permita la introducción de la gran hacienda. Pero, ¿cómo hacerlo? El primer problema es que el campesino no está acostumbrado a la propiedad colectiva. No está acostumbrado a la... Tienen trabajos comunitarios, trabajan solidariamente, cambian mano de obra, brazo, partido, como se llaman las diferentes formas, pero la propiedad colectiva no está acostumbrada. El campesino quiere una propiedad individual, una propiedad individual, su parcela, digamos, su mejora, su finca. Y eso era una contradicción con lo que queríamos hacer y nos proponíamos. Desde los años 60 se venía hablando de la unidad agrícola familiar, la característica de la economía campesina, y permítanme ahí una primera reflexión. La economía campesina es una economía que se basa fundamentalmente en la mano de obra familiar. La familia es la unidad económica que determina la economía, la economía campesina. Ese es su primer rasgo. ¿Y eso qué implica? Implica, en cierta medida, que tiene una reproducción de la inversión limitada. No puede contratar mano de obra, digamos, de manera permanente. No puede ampliar, son cinco miembros, los cinco miembros trabajan, digamos así, y solamente ocasionalmente pueden conseguir mano de obra por fuera, para cosecha o algo así, con los vecinos, con las diferentes formas que ellos tienen de solidaridad en el trabajo. Pero no son un régimen asalariado, digamos así, son un régimen de economía familiar. Es el primer punto. Y el segundo punto que hay que considerar, que me parece a mí muy pertinente, es que lo campesino no es un asunto solamente de economía campesina, perdónenme la insistencia. Es un asunto de cultura. Así como existe una economía campesina, existe una cultura campesina. Y lo que ha defendido a la economía campesina es ese elemento cultural que lo define. Es la, digamos así, la cultura campesina la que le ha dado solidez a la economía campesina. Se pensó, por tanto, en la misma figura del resguardo de una propiedad amplia, exclusiva para campesinos basados en lo que se llamó, o se venía llamando ya desde años atrás, la unidad agrícola familiar. Es decir, una superficie de tierra que le permita a una familia vivir, con un equivalente a uno o a dos salarios mínimos, por lo menos. Esa es la definición, una definición bastante elemental, bastante tosca, pero que comenzó a definir los límites y la misma definición de la naturaleza del campesinado. Por lo tanto, ya no comenzamos a hablar de resguardo, sino de reserva, de reserva campesina. Es decir, un área del país reservada a ese tipo de economía, a una economía de unidad agrícola familiar. La propiedad era individual, pero había una limitación. Ningún campesino, ninguna unidad, ninguna familia podía tener acceso a dos unidades agrícolas familiares, o digámoslo así, francamente, a dos fincas. Esa era la limitación. Una familia podía tener su tierra, su mejora, su finca, pero esa familia no podía adquirir otra, u otra, u otra. No podía tener sino una unidad agrícola familiar. Esa fue la definición fundamental. Eso quería decir que ellos podían vender o comprar, o un campesino de afuera, comprar una unidad agrícola familiar, pero una sola. Es decir, había limitaciones a la libertad de comercio, a la ley de la oferta de demanda. No se podía comprar una cantidad determinada de tierra, se podía comprar solamente una unidad agrícola familiar. Dicho, repito, y no entendiendo, una familia campesina en una zona de reserva campesina tendría acceso solamente a una finca, no a tener dos fincas. Ni otra persona de fuera podía llegar a comprar en esa reserva campesina cualquier cantidad de tierra, sino una sola finca. Es decir, una sola finca es determinada, su tamaño, está referido y limitado por el carácter familiar del trabajo y no el carácter asalariado. Esa idea dio vueltas, dio vueltas, digamos, por los sindicatos agrarios, dio vueltas por las zonas campesinas. La gente se veía atraída por la idea, porque era una defensa frente al latifundio, frente a la ampliación del latifundio, era una garantía de defensa de esas economías. Pero el gobierno tenía dudas. Por fin, por el año 95, 96 tal vez, el gobierno, el ministro Cecilia López por un lado y Ocampo por otro, en el proceso de formulación de una nueva ley agraria, se logró meter la figura de reserva campesina. Estamos hablando de la ley 160 de 94. Entonces, la figura legalmente existe. Un territorio alinderado definido, donde las fincas no puedan, donde pueda haber diferentes propietarios, muchos propietarios, pero no puede haber acumulación de tierras. Nadie puede tener dos unidades agrícolas familiares. Ese era el concepto básico. Creo que esa ley permitía hasta tener dos unidades agrícolas familiares. Pero lo importante de la figura de reserva campesina es la existencia de la unidad agrícola familiar. Después, se hicieron otras definiciones que rompieron ese carácter familiar de la economía. Por ejemplo, hoy día se está hablando de unidades agrícolas familiares de 900 hectáreas, o de 1.500 hectáreas, o de 30.000 hectáreas. Eso, pues naturalmente se está hablando de otra cosa. Pero el concepto original está relacionado fundamentalmente con la capacidad de trabajo de una familia. Y por tanto, ahí implícitamente se está hablando de una cultura, ¿cierto? Una cultura de reproducción del capital ampliado, limitado. Y por tanto, esa figura entró, como les digo, en la ley 160. Pero estaba pensada originalmente sólo para las zonas de colonización. Las zonas de colonización son zonas de una gran indefinición jurídica. Son zonas donde se ha tumbado la selva, donde se han hecho mejoras, donde hay posesión de la tierra, pero no hay titulación. En términos generales, esa es una definición de zona de colonización. Entonces, estas zonas de reserva campesina están pensadas en esa ley solamente para esas zonas de colonización. Es decir, zonas donde no había titulación. Pero ya había trabajo, había posesión. Recordarán ustedes que en el año 96 hubo unas marchas campesinas cocaleras en el Caquetá, en el Meta, en el Bichada, en lo que más. Creo que en Santander también. Grandes marchas campesinas a raíz de la fumigación de los cultivos de coca. Que pedían, que veían, simple y llanamente que el problema de la coca era un problema agrario, no un problema criminal. En el fondo lo que pasaba era que la gente apelaba a la coca por las limitaciones de la economía de colonización. Porque, permítanme decirlo, en la medida en que el campesino en los años 70, en los años 80, entraba en crisis, su economía apeló a encontrar la coca como una solución de todas las promesas que se le habían hecho. Es decir, de capital barato, de mercado, de transporte. La coca sintetizaba todo lo que el campesino anhelaba, digamos así. Un mercado seguro, un transporte fácil, un trabajo rentable. De un momento a otro sucedió ese milagro, no nos vamos a extender aquí en el asunto. Pero lo que la coca impedía era la descomposición campesina de colonización. La descomposición, digamos, le permitía tener ingresos a los campesinos de tal manera que no tenían que vender la tierra. En dos palabras, era un freno, era un salvavidas. La coca que le permitió al campesino sobrevivir, pero con la erradicación, con la fumigación, con la erradicación de la coca, ese soporte que habían encontrado, que no habían buscado, que no era cosa de ellos, que no estaba dentro de su cabeza hacerlo, ese soporte lo quería destruir el gobierno por compromisos internacionales. Por lo tanto, fumigaba. Por lo tanto, hubo una reacción general contra la fumigación que fueron las marchas campesinas. Marchas voluminosas, que se tomaron Florencia, se tomaron Granada, se tomaron muchísimos pueblos, hubo muchos muertos, fotografías, todo está claramente documentado en nuestra memoria y en los medios de prensa. Pero de ese movimiento, uno de los arreglos que se hizo con el gobierno de San Pedro era que la pequeña parcela donde sembraban coca de una o dos hectáreas no era considerada un delito, no era considerada un crimen. Eso fue un arreglo que se hizo para, digamos, impedir la erradicación y la fumigación en este tipo de economías. Pero ¿cómo distinguir en una zona desde una avioneta cuando son dos hectáreas o una hectárea o media hectárea? Era imposible. De todas maneras, la fumigación siguió, aunque con una relativa disminución en zonas campesinas. Pero lo que sí se logró era que las zonas de reserva campesina no se limitaran a las áreas de colonización, sino fueran también una figura vigente para todo el país. Eso me parece que fue el gran logro de esas marchas campesinas del año 96. Existía la figura jurídica por la ley 160. Se necesitaba plata porque el entusiasmo de la gente frente a esa perspectiva, cuando lograban entender de qué se trataba, cuál era el sentido de la reserva campesina, era enorme. Había una gran presión por esa figura. El Banco Mundial hizo un primer ensayo con 5 millones de dólares y financió proyectos de reserva campesina en varias zonas. Una, el Pato, Guayabero, Cabrera, Morales, Calamar, me falta una, eran 5. Bueno, Cabrera, o sea, Cabrera, Morales, Pato, Guaviá, Calamar, ¿Y cuál? Y Cimitarra. Y el Valle de Cimitarra. Ahí están las 5 o 6. No importa. De todas maneras, esa figura comenzó a echar, comenzó a andar con esos dineros del Banco Mundial. Había, naturalmente, todo tipo de oposiciones. Recuerdo que la más fuerte era una sindicación que hacía el ejército de las zonas de reserva campesina como nuevas repúblicas independientes, como zonas de recuperación militar de las FARC, como zonas, como, digamos, pistolas apuntándole al establecimiento. Eso, naturalmente, los estudios del Banco Mundial, la misma actitud, la misma decisión de una política de apoyo a las zonas de campesinas, debilitaba ese argumento. El otro argumento, que era, digamos, que ese sí era fundado y que relativamente es cierto, era que las zonas de reserva campesina interfieren en el libre juego de la oferta y demanda de tierras. Ese es un argumento más fundado. Pero, naturalmente, que lo es porque ese es el objetivo de las reservas campesinas, impedir que en esas zonas, que en esas zonas específicamente, funcione la compra y venta de mejoras libre. Es decir, que se acumule la tierra. Ese es el sentido, realmente, de la reserva campesina, que se impide. Viene luego un periodo muy oscuro, donde, cuando sube el presidente Uribe, donde una de sus medidas es que, ¿cómo se llama? Desautoriza y legitima la zona de reserva campesina de Cimitarra. Las demás zonas, la del Pato, que ya venían dando, que era muy fuerte, la de Cabrera, también la de Calamar, que venían organizándose, sufren con ese golpe del gobierno una primera y muy poderosa crisis. Y, prácticamente, durante todo el gobierno de Uribe, las zonas de reserva campesina desaparecen. El gobierno de Santos ha recuperado la figura, ha echado a andar nuevamente la figura. Pero, al mismo tiempo, hay unos elementos que a mí me hacen, que me ponen muy serias dudas sobre esa política. Es lo que ha sido llamado la flexibilización de la unidad agrícola familiar. Sin unidad agrícola familiar, como se les ha tratado de explicar, no existe posibilidades de una reserva campesina. Si se flexibiliza la unidad agrícola familiar y se puede adjudicar cualquier tipo, cualquier cantidad de tierra, 9 mil hectáreas o 300 mil en casos especiales, pues, simplemente, ese concepto se ha perdido y estamos hablando de otra cosa. Me refiero, por último, al siguiente punto. El gobierno ha adoptado, y ha comenzado a hacer, digamos, desde hace un par de meses, publicidad o a mover, digamos, la idea de zonas de reserva campesina en Montes de María. Hay otras zonas de reserva campesina como las que les he nombrado que están, digamos, que están volviéndose a organizar. Pero el gobierno ha adoptado la idea de zonas de reserva campesina en Montes de María como un primer proyecto piloto de restitución de tierras y aplicación de la ley de víctimas. Eso, a mí, me parece naturalmente importante, lo hable, interesante, me parece que hay algo ahí que valga la pena trabajar. Pero, al mismo tiempo, el gobierno ha heredado del gobierno de Uribe una figura que me parece a mí siniestra, que son las zonas de consolidación y acción social. ¿Por qué? Porque esas zonas de consolidación y acción social son zonas donde la organización del desarrollo local es manejado fundamentalmente por los militares. Yo estoy de acuerdo en que a los campesinos se les deba dar protección, estando en desacuerdo con la figura, pero, digamos, yo aceptaría que en Montes de María existiera un batallón, dos batallones, tres batallones para defender, para impedir que asesinaran a los dirigentes campesinos, para impedir que los terratenientes volvieran a reorganizarse y a financiarlos para militares, etc. Digamos que, en principio, estoy de acuerdo. Lo que a mí me parece absolutamente peligroso, inconsecuente y francamente rechazable es que los militares manejen los proyectos, es decir, entren en la administración del proyecto, porque las zonas de consolidación, esas zonas, son de todas maneras, ahí, las juntas directivas o las gerencias o como se llame el grupo que dirige, está formado básicamente por elementos militares, el Ministerio de Defensa, el jefe de las Fuerzas Militares, el DAS, la Fiscalía, creo que hay un par de funcionarios civiles. El carácter, pues, es fundamentalmente militar. Hay, en síntesis, una contradicción entre el espíritu de las zonas de reserva campesina que tienden a cuidar, a impedir que allí se concentre la propiedad con ese otro figura de zonas de consolidación que tiene un carácter eminentemente militar. Hay una contradicción que el gobierno no ha resuelto, hay una contradicción que quizás el gobierno no va a resolver a corto plazo y que es para mí el gran interrogante. Lo mismo pasa, para finalizar, perdóname, con la figura de Carimagua. Ahí podemos analizar un poquito de qué se trata la política del gobierno en este momento. Carimagua era una hacienda de 25 mil hectáreas que tenía el Estado en el Bichada. Uribe la había repartido en cuatro o cinco de sus amigos o políticos cercanos. Hubo una protesta nacional y ese proyecto se paró. Llega Santos y piensa que en Carimagua puede hacerse una parcelación, un piloto, un proyecto, un piloto, un piloto de economía campesina y instala 500 familias en Carimagua. Realmente, hasta ahí hay una diferencia, digamos, de política. Pero esa Carimagua es una zona, es una región rodeada de grandes empresas agroindustriales. Poner en producción una hectárea en esa zona de llanura del Bichada vale 5 millones de pesos. Por lo tanto, cada parcela campesina que tiene más o menos 35 hectáreas valdría ponerla a producir 170 millones de pesos. La pregunta es de eso lo va a financiar el Estado y cuál va a ser la economía de esa hacienda Carimagua. Va a ser una economía campesina o esa hacienda Carimagua va a ser algo así como una reserva de mano de obra para las haciendas circundantes que es lo que yo pienso que va a terminar sucediendo si no hay una muy activa participación del Estado del Gobierno en la financiación de esas economías campesinas. Por lo tanto, estamos frente a una 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 un gran interrogante ¿dónde va a poner el énfasis del Gobierno? ¿En la economía campesina propiamente dicha? ¿O va a ir derivando esa economía campesina como un complemento de la gran economía empresarial? Como un complemento económico y como si son manejadas por las zonas de consolidación como un 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 gran una gran herramienta ¿cierto? para controlar militarmente las zonas campesinas mil gracias yo gracias doctor molano procedemos con la doctora Raquel victorno del proyecto de protección de tierra muy muy días pues antes que nada agradecer a los organizadores por la invitación al proyecto tierras para la participación en los tres paneles en los que hemos estado lo primero que tendría que decir con respecto a esta presentación es que el proyecto de protección de tierras como tal no ha trabajado en los años que lleva directamente el tema de economía campesina como ustedes bien como ustedes bien saben se ha dedicado sus esfuerzos en el impulso a la aplicación de medidas de protección estas por ruta individual o por ruta colectiva o por ruta étnica toda esta información se consigna en el registro único de predios de población perdón en el RUPTA que es el registro único de predios de territorios abandonados allí entonces se encuentra toda la información referida a abandono tanto de las personas que individualmente se han acercado a solicitar la protección de sus predios o las comunidades frente a las cuales los comités tanto municipales como departamentales han construido unos informes de predios que permiten mirar cuál era la fotografía al momento del desplazamiento o la situación previa al desplazamiento ¿a qué voy con esto? a que esa información hoy en día es uno de los principales insumos para el cálculo del universo de tierras abandonadas en el país y ya cuando digamos nos llega la invitación a participar en este panel sobre economía campesina pues la pregunta que nos hicimos es bueno ¿cómo la información con la que cuenta el proyecto puede aportar de alguna manera en revisar o en mirar el estado de la economía campesina? en realidad nosotros podíamos decir desde los análisis que ya se venían haciendo de la información consignada al RUPTA que el abandono había afectado especialmente a poblaciones o a aquellos propietarios pequeños y medianos entonces aquí como que casi que estaríamos haciendo una analogía entre lo que es unas familias que cuentan con una producción campesina con las características con un sistema de economía campesina con las características que ya nos enunciaba el doctor Molano y con familias que abandonaron pequeños y medianos predios entonces pues básicamente lo que queremos mirar en la presentación es un poco como cuáles son las afectaciones que hemos encontrado desde el análisis del registro único de predios y territorios abandonados y desde el registro de población desplazada de igual manera también vamos a mirar algunas de las situaciones que encontramos en un hallazgo de una consultoría que se hizo recientemente a finales del año pasado en la que contamos con la participación del doctor Camilo González Pozo y el doctor Kalmanovic partiríamos entonces si se quiere como de una primera apreciación y es que como les decía hay una especial afectación a pequeños y medianos propietarios y cuando digo propietarios no me refiero únicamente a los propietarios estrictamente en sentido de ley sino también a poseedores y ocupantes y tenedores ligados a sistemas de producción de economía campesina esto lo vamos a revisar si se quiere como en dos variables una primera que es los cambios en la producción agropecuaria que allí los insumos como les digo los vamos a tomar de la investigación reciente que hace el proyecto con los consultores invitados y la magnitud de las superficies abandonadas por desplazamiento entonces frente al primer tema que es el de afectaciones en la producción agropecuaria allí parte el profesor Kalmanovic de una primera hipótesis que es que o más bien de un primer hecho y es que hay un crecimiento lento del sector agropecuario desde los años 80 este crecimiento, más bien esta situación de lento crecimiento se agrava en los 90 y primera década del presente siglo en todo caso se advierte que todas las economías latinoamericanas que están pujando hacia la industrialización tienen este crecimiento lento pero que en Colombia es especialmente agravado por la situación de conflicto interno que según las cifras oficiales deja al menos 3 millones y medio de población desplazada la mayoría de los cuales es de origen rural entonces se encuentra también que esta población de origen rural deja abandonadas unas tierras estas tierras, sobre estas tierras se hacen importantes cambios tanto de uso como de vocación principalmente de uso en aquellos casos en donde hay un abandono que tiene más de 10 años o hasta 15 se puede pensar en que también ya hay un cambio en la vocación del suelo esto en los casos en donde por ejemplo en zonas de Magdalena Medio ya se cuentan con cultivos de palma que tienen más de 15 años pues allí sin lugar a dudas ya hay un cambio en la vocación estos cambios entonces como les digo se pueden se dieron bien sea por porque se montó la tierra o bien sea porque se les dio ya una directriz para su cambio el profesor Kalmanovic nos habla de que muchas de las tierras se han utilizado bien sea para proyectos agroindustriales, proyectos mineros o ganaderización el proyecto tierras ha venido haciendo como unas indagaciones preliminares en este tema y ha encontrado que por ejemplo tomamos el mapa de cultivos de coca en el país encontramos que el 75% de los cultivos de coca se encuentran en municipios en los municipios afectados por desplazamiento y abandono hay otras coincidencias que si bien son importantes no son tan altas numéricamente por ejemplo el 10% de los cultivos de palma hoy en día están en municipios que fueron altamente expulsores de población entonces pues tenemos que afinar estos estudios y sobre todo hacerles una mirada regional para poder hacer una conexión mucho más real entre cambios y vocación de usos de suelo y desplazamiento sin embargo como les digo las cifras indicarían que pues hay una alta coincidencia entre los dos fenómenos entonces también tenemos que este cambio y destinación de uso nos muestra el profesor Kalmanovic que trae como cuatro fenómenos asociados por un lado entonces está la reducción de la oferta agrícola allí se presenta la cifra del profesor Ibañez que nos dice que entre 1998 y 2008 la producción agrícola perdió tres puntos esta producción nos dice se relaciona nos dice el profesor Kalmanovic se relaciona directamente con la necesidad de importación y él alza las importaciones en algunos de los productos que tanto que se cultivaban acá en el país y por lo tanto también se dejó cultivar otros otros que ya les digo que se relacionan con también cambios en el consumo tales como maíz, frijol, lentejas, soya, sorgo y cebada de igual manera entonces hay un esta importación de productos trae un cambio en el consumo principalmente en algunos productos como yuca y plátano otro de los fenómenos que señala el profesor Kalmanovic es que hay una inflación de alimentos nos habla entonces que el índice del precio al consumidor aumentó en un 7.8% en el año 2008 y esto nos dice él se relaciona muy fuertemente con el precio de los alimentos con el impulso en el precio de los alimentos por la ausencia de producción por último entonces también nos dice que hay una presión hacia la baja en los salarios del sector urbano y allí nuevamente cita a la profesora Ibañas y nos dice que hay una reducción del 18% en el salario real de la fuerza urbana en la informalidad entonces hay una gran población hay un gran número de población desplazada que llega a las ciudades y que entra a competir con la población pobre urbana ya histórica en las ciudades este pues entonces es como una primera mirada del diagnóstico frente a afectaciones en la producción agropecuario siguiente diapositiva aquí tenemos otras digamos otras situaciones que nos indicarían el estancamiento como tal del sector también nos las traen la consultoría del profesor Kalmanovic entonces el primer aspecto que tenemos allí es una pérdida en la participación del pueblo agropecuario que de 9.6% en 2000 pasó a 8.4% en 2009 de igual manera hay una pérdida del área agrícola sembrada de 4.8 millones de hectáreas en 1990 a 4.8 millones en 2008 también frente a allá los cultivos de ciclo corto que están fuertemente asociados a la economía campesina pues allí también se encuentra una pérdida de perdón 2.5 millones de hectáreas en 1999 a 1.6 millones en 2008 y por último también hay otro factor y es el aumento de áreas de cultivo de cultivo largo de 2.3 millones a 2.9 millones de hectáreas nos dice entonces la consultoría que esto no se puede explicar no solamente no se puede explicar solo por factores económicos sino que necesariamente se le tiene que dar una explicación en factores políticos tales como el desplazamiento forzado en realidad la violencia del éxodo masivo de la población campesina Siguiente Mirado un poco más específicamente desde la situación de algunos de los cultivos entonces tenemos que en el país hay un crecimiento de los cultivos transitorios de 1.4% anual entre 1990 y 2008 que pues en realidad es una cifra si se quiere muy muy modesta dentro de los cultivos transitorios se encuentra una contracción de menos 1.5 anual en algunos como ajonjolí algodón arroz frijol maíz blanco maíz amarillo sorgo soya trigo cebada varios de estos como les digo asociados a casos de economía sistemas de economía campesina también hay un aumento en la participación de otros productos como arroz mecanizado banano de exportación y algunos frutales estos contrariamente ligados a otro tipo de economías como son ya la agroindustria un ejemplo de esto pues es la producción de aceite que en realidad ha crecido en un 7-1% anual allí hemos encontrado entonces algunos casos emblemáticos tales como los del municipio de Tibú aquí mismo muy cerca en María la Baja un municipio de Copa y Encesar en donde se han impulsado megaproyectos en el tema de Palma y que pues resultan ser también municipios altamente expulsores de población desplazada el caso de María la Baja que era conocido como la despensa agrícola de Cartagena en donde hoy pues lo que se puede evidenciar es una tendencia por un lado hacia la ganaderización del municipio y por otro lado al impulso del cultivo de palma que ya van alrededor de 7 millones de hectáreas sembradas entonces bueno esto para evidenciar como les digo una afectación en el sector agropecuario que pareciera que es especial para la economía campesina ya que afecta a cierto tipo de cultivos la siguiente variable entonces que les quería presentar era la de afectaciones en la superficie abandonada y bueno antes de entrar como a las cifras que encontramos en el análisis del RUPTA y del RUPDE entonces quería presentarles aquí algunas de las tipologías de despojo que ha encontrado el proyecto de tierras y esto porque si bien vemos la gran mayoría de estas tipologías pues en efecto las víctimas de esto tuvieron que haber sido familias relacionadas con la economía campesina pequeñas familias campesinos pobres o con pequeños capitales entonces por ejemplo algunas de estas es venta forzada venta forzada en donde hay negocios en los que el actor armado obliga a un campesino a transferirle su derecho o propiedad a él o un testaferro esta pues me parece que no especialmente sin embargo la siguiente sí que me parece que es como de las más comunes que se da en el país y es venta forzada en contextos de violencia aquí hablamos de situaciones en las que un particular se aprovecha la situación de amenaza violencia generalizada y vulnerabilidad al campesino para lograr la venta creo que la política y la unidad de restitución se va a enfrentar muchísimo con este tipo de situación y esa es la que dice pues yo vendí vendí forzado por la situación de violencia pero pues en realidad no quería un campesino un campesino pobre o con un capital pequeño tiene que hacerlo mientras que personas con amplios capitales sencillamente abandonan pero no se ven forzados a vender su predio entonces pues esta es una de estas tipologías en donde uno dice allí las víctimas definitivamente son pequeños y medianos campesinos propietarios otra de estas es venta por valores muy bajos aquí sencillamente puede está muy relacionada con la anterior y es en donde sencillamente la venta se realiza por precios por menos de la mitad de lo que debería ser o precios irrisorios yo paso al de transferencia fraudulenta porque allí digamos diversos tipos de población pueden caer revocatoria al título ilegal esta revocatoria también estamos hablando de campesinos que utilizaban una WAF que hacían ocupación de una WAF entonces esta tipología de espojo se refiere a la revocatoria ilegal de los títulos otorgados por parte de la entidad responsable de la asignación de tierras a campesinos pobres para luego titularlos a victimarios o testaferros esta por ejemplo es una de las que encontramos en el muy conocido predio del encanto en donde en donde en Coder hace unos años tituló a un grupo de campesinos sus predios y más adelante con la presencia de las autodefensas estas personas se desplazan en Coder revoca esos títulos y se los adjudica a testaferros de Jorge 40 aquí también solamente pueden ser víctimas de esta tipología de despojo estos pequeños y medianos propietarios aquí tenemos otra tipología de despojos que es la titulación de predios abandonados por la población desplazada aquí nos referimos a la solicitud de titulación por parte de actores armados testaferros o particulares de predios abandonados por población desplazada esta situación se favorece por la informalidad y a qué me refiero muchas de las de familia campesina son poseedores ocupantes entonces en el momento de desplazamiento sencillamente los que entraron los actores armados sus testaferros o su población base entró a pedir la titulación de esos predios y como no había ningún título que soportara a la población que había salido desplazada pues se realizó muy fácil yo sobre las otras dos quisiera sobre las otras tres dos perdón quisiera quisiera pasar porque lo mismo diferente tipo de población pudo haber sido afectada allí quisiera señalar más bien sobre la última que es una lo que nosotros llamamos pues puede ser como una tipología de despojo pero más es como una consecuencia y es la pérdida del predio por imposibilidad de pago y esto sí que la hemos encontrado en Montes de María principalmente y es de la situación en la que una persona se desplaza y no puede cumplir con sus obligaciones hipotecarias con ocasión del desplazamiento y por ello pierde su predio ante la ante la entidad acreedora esta situación pues definitivamente es la que afecta también a pequeños y medianos propietarios y que hoy pues están se están viendo acosados por las entidades acreedoras tales como SISA COVINOX diferentes tipos de entidades y que incluso llegan con el comprador al lado entonces les dice bueno pues usted no tiene como pagar su precio pues su predio su hipoteca pues acá le tengo el comprador entonces es una situación que también es una tipología de despojo que también afecta principalmente a la economía campesina en tanto son pequeños y medianos propietarios sigue entrando ya como a las cifras y a la evidencia de las afectaciones de las que estamos hablando aquí está la explicación de cómo se hace o el universo sobre el cual el proyecto Tierras hizo el cálculo de hectáreas abandonadas y de personas que pudieron haber sufrido desplazamiento y abandono de tierras entonces tenemos un primer grupo grande que es toda la población que está en el Registro Único de Población Desplazada allí son 4.700.000 personas no todas estas tienen la calidad de población desplazada como población desplazada solamente hay 3.624.000 de esos 3.323.223 jefes de hogar denunciaron abandono de tierras aparte aparte tenemos las cifras del Registro Único de Población y Territorios Abandonados RUPTA que cuenta con 39.000 titulares de derecho estos 39.000 cruzan en un 28% con los 323.000 que están en RUPTA entonces bueno siguiente a partir de 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 estas cifras entonces encontramos un universo total de predios abandonados de 358.937 aquí no traje las cifras exactas sobre el número de hectáreas porque es una cifra que hasta ahora estamos consolidando sin embargo pues hay unas cifras preliminares en la en la investigación que que presenté al principio en el libro que está sobre las UAF de Kalmanovitz donde participa el doctor Pozo y el doctor Kalmanovitz pero entonces pues aquí no las trajimos pero entonces en cuanto a predios si si es esta cifra sí entonces aquí lo digamos lo importante a señalar es que se cruzaron se cruzaron se cruzó la información con la información de IGAC con respecto al tamaño de los predios entonces pues qué fue lo que encontramos que en realidad la principal afectación de abandono la tenemos en los predios que tienen de como tamaño de 1 a 3 hectáreas que tienen una participación del 26% en segundo lugar entonces encontraríamos los predios de 20 a 50 hectáreas se ubican después muy seguiditos los que están entre 5 y 10 hectáreas y 3 a 5 hectáreas solamente entre estas cuatro categorías pues ya tenemos casi el 70% del total de los predios que cuentan con desplazamiento con abandono o despojo de tierras pues allí entonces es más que clara la afectación en realidad aquí el conflicto armado y el abandono de tierras afectó a este tipo de población muchos de los cuales pues no contaban con garantías jurídicas o con la seguridad para poder demostrar hoy en día la posesión o ocupación que hacían sobre esos predios bueno acá es un gráfico que muestra las mismas cifras un poco entonces aquí podemos encontrar por un lado en el mapa en color oscuro aquellos municipios en donde el cálculo evidencia en lo oscuro en donde evidencia el mayor número de predios abandonados entonces allí encontramos que algunos de los municipios se encuentran en la región de la costa caribe tanto en alto muy alto y medio bueno hay otras regiones también muy afectadas en el sur del país también muy afectado pero quisiera señalar principalmente la torta que encontramos allí en donde vemos una altísima informalidad de la tierra entre ocupantes y poseedores pues tenemos tenemos una buena parte de la porción de estos predios abandonados que también es lo que facilitó el despojo y el abandono de las tierras en efecto tanto el ministro de agricultura y sus asesores han señalado la necesidad de que la política de tierras hoy atienda a esta población y por lo tanto de impulso al fortalecimiento de economías campesinas en lo personal creo que si pueden haber choques de las locomotoras del gobierno tanto de la locomotora minera como esta que trata de resolver o revertir todos los efectos del conflicto armado en materia de tierras porque si nos encontraremos con diversas situaciones una superposición de intereses que nos pueden originar conflictos muy importantes creo que va a ser un debate sobre interno al interior de gobierno que necesariamente se tiene que resolver me parece que hacia el fortalecimiento o hacia la restitución de predios a esta población que necesariamente nos va digamos a a fortalecer el agro en el país en tanto como vimos se trata de población que estaba asociada a formas de economía campesina pues esa era la presentación muchas gracias y ahora invito al al siguiente panelista la doctora Paula Álvarez de la revista Seminario bueno buenos días agradecer antes que nada a los organizadores de este seminario por permitirnos la participación y pues dar algunas hacer algunas reflexiones en torno al tema del modelo de desarrollo rural amenazas a la economía campesina y mercado de tierras yo he dividido la presentación que voy a hacer en dos partes una que tiene que ver sobre las amenazas y la importancia que tiene la economía campesina amenazas y problemas que a nuestro modo de ver radican en el modelo de desarrollo rural que está actualmente en vigencia en el país y por otro par digamos y la segunda parte de la presentación hará más referencia hacia la política integral de tierras pero vista desde una perspectiva de digamos que hace parte del mercado de tierras es un poco como el énfasis que yo voy a tratar de mostrar y en consecuencia como el plan nacional de desarrollo el próximo proyecto de desarrollo rural que se va a radicar en el congreso hacen parte digamos de esa dinámica del mercado de tierras que y es nuestra digamos hipótesis es que lo que va a hacer es darle todas las garantías a la inversión y va a aumentar mucho más la concentración de la propiedad de la tierra en el país entonces esos son como los dos aspectos que voy a tocar en la presentación entonces comenzamos con la primera parte que tiene que ver con la economía campesina y quiero referirme y digamos como punto de partida arrancar por digamos devolvernos un poco en el tiempo y recordar lo que fue el trámite de lo que yo creo que casi que todos los que estamos aquí en este salón recordamos fue el estatuto de desarrollo rural esa fue una ley que se aprobó en el año 2007 y digamos que la lectura que muchas organizaciones incluida la nuestra hacemos de ese estatuto rural es que creó un marco institucional en el país para adecuar el campo a un modelo de empresa básicamente en donde digamos el énfasis hacia promover toda esta agroindustria de tipo exportador era como la particularidad y por supuesto digamos en ese esquema los beneficiarios eran los grandes inversionistas por una parte por otra parte también ubicaba al país en la nueva división internacional del trabajo dentro de los países tropicales que iban digamos a proveer a los países industrializados de materias primas energéticas entonces ese estatuto de desarrollo rural digamos tenía también como pretensión ordenar el territorio y reordenar también el régimen de la propiedad rural determinando por ejemplo lo que ya se ha mencionado en este seminario las zonas de desarrollo empresarial entonces digamos que esa es como una de las primeras ideas centrales que quiero resaltar con ese estatuto de desarrollo rural se concretaba ese plan de tipo agroexportador de los cultivos de tardío rendimiento que a pesar de que el estatuto de desarrollo rural fue declarado posteriormente inexequible por parte de la corte constitucional lo que vemos es que esa visión del campo continúa permanece independiente que se cayó el estatuto rural esa visión continúa y lo que ha venido sucediendo es que en este tiempo se han venido realizando cambios muy importantes en materia normativa y digamos una profunda reestructuración al mismo tiempo de las instituciones que permiten que esa visión que les estoy señalando esté funcionando para no ir tan lejos lo podemos constatar como ya lo decía en el plan nacional de desarrollo que actualmente se está discutiendo en el congreso y que parece serse a prueba en el mes de mayo en donde dos de sus principales locomotoras son precisamente la minería y la del agro entonces esta concepción de manejar el desarrollo rural como empresa sobre la base de digamos ha sido sobre la base del otorgamiento de grandes garantías jurídicas y de inversión voy a poner solamente un ejemplo en el caso de los agrocombustibles en el caso de la palma de aceite la caña de azúcar los incentivos para que estas digamos para que esta agroindustria se desarrolle han sido enormes han tenido digamos han sido un sector privilegiado a nivel de exenciones de impuestos han sido declaradas donde están sus plantas de producción de etanol y de biodiesel como zonas francas entonces digamos que eso constata lo que estaba señalando de como este tipo de modelo de desarrollo rural que se promueve desde el anterior gobierno con el estatuto de desarrollo rural que se cayó y ahora con este nuevo gobierno que comienza que continúa la misma línea plantea esa visión de empresarización del campo en donde insisto en esta idea la tierra y ya lo decía aquí el profesor Molano la tierra en esa visión tiene que entregársele a digamos al sector productivo porque este resulta mucho más eficiente adicionalmente se está recibiendo toda esta cantidad de estímulos que le estoy señalando y en ese marco entonces la economía campesina pues no genera ningún tipo ni de rentabilidad ni es viable entonces lo que ha venido sucediendo es que la tierra las inversiones se están dando pues por los grandes empresarios para desarrollar estos grandes agronegocios en detrimento como lo vamos a ver de la economía y de la agricultura campesina bien en el país desde finales de los años 90 se ha consolidado también o se ha visto mejor como no perdón esa parte digamos la vamos a tocar más adelante voy a más bien a referirme a digamos al segundo punto que me parece muy importante y es que para que lo tengamos todos como como presente y podamos entender digamos pieza por pieza de este gran de este gran rompecabezas desde el estado entonces se ha venido aplicando una política agraria que está enfocada hacia una especie de especialización del agro hay una agenda una apuesta agroexportadora que diseño el país del año 2006 al año 2020 que encuentra uno en esa apuesta agroexportadora palma de aceite cacao caucho flores azúcar los agrocombustibles entonces ese enfoque digamos ese tipo de productos son los que en este momento están recibiendo como ya lo decía antes toda esta cantidad de de estímulos para para su producción y digamos lo que quiero resaltar como segunda idea central en esta en esta parte de la presentación es que a medida que se han venido desarrollando todos estos incentivos para desarrollar esta agenda y esta apuesta agroexportadora han venido disminuyendo y afectándose los cultivos transitorios que son los de la alimentación entre otros entonces se estima por ejemplo y ya lo decían aquí creo ahora en la anterior intervención entre el año 2006 y el año 2020 entonces la apuesta que hay es que el área sembrada con esos cultivos que les mencioné para la exportación crezca en 2.5 millones de hectáreas también entonces quiero señalar que este tipo de cultivos y esa y esa agenda agroexportadora que les señalé también está recibiendo incentivos tan importantes como el de capitalización rural que entonces volvemos no está dirigido hacia fomentar y hacia incentivar la economía campesina sino que están dedicados casi que a los cultivos exclusivos de tardío rendimiento y otro tipo de medidas también como ya lo mencionaba de zonas francas y digamos otro tipo de estímulos que soportan que ese digamos sea en lo que se especializa el país entonces Colombia produciendo este tipo de productos para la exportación sin pensar entonces en digamos el consumo doméstico y la pregunta que uno se hace esto digamos por qué sucede por qué la política está dirigida en ese sentido digamos la lectura que nosotros hacemos es que esto hace parte digamos de las exigencias que están en el marco de los tratados de libre comercio recordemos que Colombia en este momento está negociando esos tratados con Estados Unidos con la Unión Europea adicionalmente está desarrollando otro tipo de acuerdos bilaterales de inversión en donde digamos este tipo de agenda agroexportadora está incluida y diríamos que la política entonces agraria está cumpliendo al pie de la letra ese tipo de exigencias que en el marco del comercio internacional se exigen entonces la política pública consideramos aproijado y avalado la transformación del agrocolombiano en esa dirección mientras que la economía campesina pues se ha visto fuertemente golpeada casi que podemos afirmar que con ese modelo muy pronto la cultura y la economía campesina van a desaparecer y con el agravante que yo quiero como resaltar también y es que ha sido precisamente esa economía campesina la que nos ha proveído de alimentos históricamente como lo vamos a ver a continuación otra digamos otra de las situaciones que me gustaría señalar es que la política agraria en Colombia abandonó entonces digamos el camino de la soberanía alimentaria y tomó precisamente este de la agricultura de la plantación que se suponía iba a tener algunas ventajas comparativas pero lo que hemos visto en la práctica es que existe solo gracias a los numerosos subsidios y exenciones que ya les he mencionado y quizás algo que tenemos casi que todos en la cabeza y es el ejemplo más impresionante de todo fue como precisamente todos los casi que todos los recursos del programa de agroingreso seguro se fueron precisamente hacia este tipo de agricultura de plantación y digamos que por el contrario la agricultura campesina no tuvo ningún tipo de beneficio ni de este programa ni en general de la política agraria en el país no ha tenido o se han venido desmontando sistemáticamente las líneas de incentivo de crédito de facilidades al campesino entonces de esta manera pues han venido disminuyendo dramáticamente las áreas de cultivos transitorios las áreas sembradas para la alimentación bueno ya lo decían aquí más o menos se ha disminuido casi que en la mitad el área sembrada de alimentos en beneficio de las grandes plantaciones como el caso de La Palma el profesor Molano lo decía en la región del Ariari por ejemplo para utilizar ese caso una región que proveía de alimentos entre otros a la ciudad de Bogotá y también en el Meta gradualmente y dado el avance de las plantaciones de Palma esta región ha sustituido casi que completamente su zona digamos sus tierras para este tipo de cultivos bueno rápidamente entonces porque ya me están pasando el papel es lo siguiente un modelo que se quiere digamos y que acompaña todo este paquete que estoy tratando de comentar es lo que tiene que ver con las alianzas productivas yo creo que aquí varios conocen eso ayer con los compañeros de María Lavaja lo estábamos discutiendo y es como cada vez se está haciendo una presión para que el campesinado se articule a ese tipo de alianzas productivas nosotros consideramos que este tipo de alianzas productivas tienen un problema y unos efectos muy grandes en la economía campesina puesto que casi que el campesino renuncia a su tierra a su digamos a su trabajo a su cultura campesina para ahora convertirse en jornalero de una plantación como por ejemplo el de la palma que es tal vez el ejemplo más evidente y digamos adicionalmente acarreándole al campesino que asuma una cantidad de costos o sea yo creo que aquí los compañeros de María Lavaja lo conocen muy bien como el campesino tiene que endeudarse con el banco comprar las semillas comprar y digamos asumir todos los riesgos que tiene meterse a una plantación como estas después vienen enfermedades como la pudrición del cogollo que están digamos atacando a varias plantaciones en el país y los campesinos terminan digamos acarreando ese tipo de costos entonces ese modelo de las alianzas productivas es el que se le ofrece al campesino o sea ya no cultive lo que usted cultivaba antes sino más bien artículese como lo decían en el ejemplo de Carimagua artículese mediante alianzas productivas a este tipo de modelo entonces nos parece muy importante también resaltar que ese tipo de medidas de estrategias como las alianzas productivas acaban y afectan la cultura y la economía campesina otro tipo y otra situación que es muy importante evidenciar es que se nos ha dicho que digamos con el caso de la palma aceitera y la caña de azúcar que son los ejemplos más importantes en materia de agrocombustibles se van a crear muchísimos empleos que generan mano de obra hay varios estudios que han demostrado que digamos esto no es así que por el contrario la agricultura familiar es la que genera más puestos de trabajo yo voy a digamos mencionar algunos datos para que ustedes logren ver el contraste de esa situación mientras que en una hectárea de caña de azúcar se generan 0.18 puestos de trabajo en el documento COMPES por ejemplo de agrocombustibles el documento COMPES 3510 dice que al año 2019 el cultivo debe crear 12.433 empleos en el caso de la caña de azúcar esto significa que se requieren 5.5 hectáreas para cada uno de ellos entonces mientras la agricultura familiar por ejemplo está generando 35 empleos por hectárea las cifras son 10 para palma aceitera y de caña de azúcar solamente medio empleo 0.18 puestos de trabajo por hectárea importante nos parece también en este tema de la economía campesina recuperar y resaltar todo lo que se ha venido haciendo en varios lugares del país con los mercados campesinos esto ha logrado una sensibilización de los ciudadanos digo de las ciudades de la importancia que tiene la economía campesina y es una dinámica que poco a poco ha ido tomando una fuerza en el país en varias ciudades en Bogotá por ejemplo hay un programa de mercados campesinos en donde se ha roto digamos esa intermediación que existe y hay ya una relación digamos todavía muy incipiente entre los ciudadanos de Bogotá y digamos los campesinos entonces ese tipo de iniciativas como los mercados campesinos también nos parece muy importante porque están visibilizando al campesino y sobre todo sensibilizándonos sobre la importancia que tiene ese tipo de agricultura yo creo que en todos lados aquí en Cartagena en todas las ciudades del país las grandes superficies Carrefour el éxito digamos se han tomado todo el tema de la venta de legumbres de verduras etcétera y pues esto ha hecho que digamos esa conexión y esa importancia sobre todo a veces en las ciudades de ese tipo de economía la perdamos entonces yo sí quería como resaltar ese papel de los mercados campesinos que poco a poco han tomado una dinámica y que creo que en varias ciudades ya están arrojándose algunos resultados de la preferencia que tenemos muchos de comprarles directamente a los campesinos y no en las grandes superficies pasando ya muy rápidamente al tema que les anunciaba de el mercado de tierras yo quiero como plantear la siguiente idea que me parece es la central actualmente el gobierno nacional ha hecho toda una promoción de su política integral de tierras esto se viene presentando de manera digamos recurrente en varios espacios por parte del ministro de agricultura pero digamos la lectura que nosotros hacemos junto con otras organizaciones personas es preguntándonos que hay detrás de esa política integral de tierras encontramos un documento del Banco Mundial que se llama una ventana de oportunidad este fue es un documento del año 2006 2010 en donde voy a leer lo que plantea este documento dice en el caso de los agricultores pequeños hay vulnerabilidad en la tenencia de la tierra que se deriva del conflicto armado y la falta de títulos de propiedad en estas condiciones hay pocas posibilidades para acceso de tierra a través del mercado lo que obstaculiza su movilidad como factor de producción entonces lo que nosotros consideramos y un poco digamos en lo que estamos trabajando en este momento es mirar como este tema de la formalización de la propiedad que se está también desarrollando digamos que obedece también a unos parámetros planteados por el Banco Mundial y otras instituciones en donde es requisito tener claridad de la tenencia de la tierra para que los inversionistas tanto nacionales como extranjeros a la hora de comprar tierras tengan seguridad en su inversión entonces efectivamente digamos que no es gratuito entonces que uno de los elementos centrales de esta política integral de tierras sea ese tema de la formalización de la tenencia digamos en primera instancia se ha planteado que esa digamos esa situación va a ser dirigida en un primer momento a las víctimas pero lo que queremos también señalar es que adicionalmente se están enviando mensajes a los inversionistas extranjeros nacionales para que tengan seguridad y puedan venir al país a desarrollar digamos sus grandes negocios esto también por supuesto hace parte de los requisitos de las cláusulas que están planteadas en los tratados de libre comercio y yo quiero digamos y ya para terminar ya estoy terminando digamos plantear con un ejemplo la situación que estamos viviendo actualmente tal vez algunos de ustedes lo vieron en televisión fue a final del año pasado una noticia que estuvo muy sonada una empresa brasilera que se llama Mónica Semillas ese es el nombre de la empresa está muy interesada en comprar grandes extensiones de tierra en el país para sembrar soya y maíz resulta que esa empresa llegó al Meta que es donde tiene actualmente los predios que ya les voy a mencionar cómo los adquirieron en Puerto Gaitán Meta compraron 13 mil hectáreas de tierra resulta que la unidad agrícola familiar en esta región del país más o menos está en mil hectáreas mil y piquito hectáreas y entonces esta empresa Mónica Semillas que hizo para tener esas 13 mil empresas ha creado una serie de personerías jurídicas crearon otras empresas para comprar de manera fragmentada o fraccionada las 13 mil hectáreas que hoy en día tienen adicionalmente esta empresa recibió por parte de Agroingreso Seguro subsidios de más de 3 mil 500 millones de pesos ese es digamos un caso concreto que sucedió y lo que hemos visto en una publicación de FENALSE que es el gremio de los cerealeros es que y dice así en la portada de la revista detrás de Mónica otros vendrán cuando empieza uno a mirar la revista entonces empieza a ver varias declaraciones inclusive las del presidente de la SAC Rafael Mejía que señala por ejemplo que hay un interés muy grande de empresarios internacionales extranjeros de venir a comprar tierras en el país pero que es necesario en ese sentido realizar ajustes normativos eliminar trabas burocráticas como por ejemplo la UAF y es en ese sentido entonces que y es lo que quería resaltar en el plan nacional de desarrollo en el proyecto de ley que se está discutiendo en este momento en el congreso ese es un tema que está planteado en los artículos del capítulo de agricultura la flexibilización como lo ha dicho el mismo ministro de agricultura de la unidad agrícola familiar entonces lo que quería mostrar en ese sentido es que la política que se está digamos implementando los cambios normativos el plan nacional de desarrollo el próximo proyecto digamos la ley de tierras como se le nombró la ley de desarrollo rural que no es nada más que un revivir o un reencauche del estatuto de desarrollo rural tiene unos nombres y unos beneficiarios casi que identificados en donde por supuesto los pequeños campesinos la agricultura campesina o sea eso no tiene nada que ver en ese modelo entonces nosotros consideramos finalmente que ese modelo de desarrollo rural que se promueve en el país va a profundizar mucho más la concentración de la propiedad de la tierra que de por sí ya en estos momentos tiene unos niveles altísimos 0.87 está el Gini en este momento y en ese sentido medidas como estas de la flexibilización de la UAF toda esta dinamización del mercado de tierras va a llevar a que digamos progresivamente se avance en esa senda que les mencionaba de la agricultura de la gran plantación arrasando cultura economía campesina familiar y esas medidas que están incluidas actualmente en el plan nacional de desarrollo pues y ya lo decía muy bien el profesor Molano va a desaparecer completamente digamos el núcleo distributivo y el enfoque socioeconómico que era la familia en el caso de la unidad agrícola familiar ya eso no va a ser así va a ser digamos el núcleo va a ser la empresa la supervivencia no dependerá o se medirá en ingresos medidos en salarios mínimos como está planteado en la unidad agrícola familiar sino que va a depender de la escala de la producción el interés el interés el interés no es la demanda interna y la producción nacional sino abastecer los mercados externos de alimentos y de commodities agroindustriales y en ese marco entonces el campesinado cada vez más va a estar relegado y para lo único que es lo que nosotros consideramos en donde ese modelo lo ubica es como socio como aliado a través de estas alianzas productivas del gran inversionista de la gran plantación por lo que consideramos que es urgente cambiar esa visión del campo cambiar esa visión rural no se pueden desconocer los campesinos las sociedades rurales no se puede anteponer el mercado a la producción y a la economía campesina entonces en ese sentido requerimos de una política que permita que los campesinos puedan acceder efectivamente a la tierra y puedan trabajar y vivir en ella de una manera autónoma y digna gracias tenemos el gusto de tener la doctora Lorena Morales Vidal del colectivo de mujeres al derecho del departamento atlántico buenos días a todas las personas presentes muchas gracias a los organizadores del evento por darnos la oportunidad de participar en este panel la intervención y exposición que voy a hacer va a girar en torno a la experiencia que desde el colectivo mujeres al derecho hemos venido trabajando y hemos venido documentando la situación acerca de los derechos y las necesidades de las mujeres rurales las mujeres desplazadas por el conflicto y afectadas por el conflicto general en la región caribe un poco la intervención va a girar en torno a visibilizar como el marco jurídico del derecho a la tierra en Colombia el que se ha venido aplicando y el que se espera sea aprobado en los próximos debates en el Congreso de la República y la aplicación del mismo en realidad han venido representando para las mujeres de la región caribe y viéndolo como caso emblemático de la generalidad de las mujeres rurales del país una amenaza para la propiedad la protección de la tierra y la protección de la economía campesina la experiencia de documentación del colectivo en este tema de tierras se desarrolla desde nuestro programa espacio de confluencia multicultural de mujeres el espacio de confluencia multicultural ahora mismo agrupa 34 organizaciones de mujeres de derechos humanos y organizaciones agrarias en la región caribe y su agenda política de exigibilidad tiene como derrotero principal la exigibilidad del derecho a la tierra desde ese espacio multicultural de mujeres venimos trabajando desde hace cuatro años y realizando anualmente unos encuentros de mujeres rurales en la región desde esos encuentros hemos venido documentando la situación de diferentes colectividades documentando el contexto y el último de esos encuentros se llevó a cabo en Sabana Larga Atlántico el año pasado participaron de ese evento aproximadamente 300 personas rurales del departamento del Atlántico y el Magdalena y a partir de allí se concretó una agenda de acciones jurídicas de acciones políticas y de acciones de movilización que hemos venido desarrollando en la región caribe a partir de allí el 28 de octubre realizamos una marcha hacia las instalaciones de la gobernación del Atlántico reclamándole a este organismo que facilitar espacios de interlocución entre lo local y lo nacional también hemos seguido con la documentación de los casos y empezamos la interposición de acciones jurídicas para la judicialización de los responsables de las violaciones de derechos que hemos documentado bueno a partir de este trabajo son 23 los casos de violación del derecho a la tierra que hemos documentado en el Atlántico y en el Magdalena en esos casos está involucrado el despojo de tierras la violación de derechos económicos sociales y culturales y el desplazamiento forzado como les digo la labor se ha centrado en visibilizar cuál es el impacto territorial en la vida de las mujeres del marco legal que se viene implementando identificando que ese marco legal acentúa la discriminación y la violencia contra las mujeres en el país solamente se le reconocieron derechos a las mujeres rurales en 1988 con la aprobación de la ley 30 de reforma agraria a pesar de que históricamente y en la actualidad las mujeres están estrechamente ligadas a la actividad socioeconómica en el campo y participan de la lucha por la tierra y por ende de la definición del territorio rural y la transformación del mismo en la década de los 90 ya empiezan los procesos de titulación a las mujeres primero se expidió una resolución del INCORA en la que le decía a las oficinas territoriales que debían darle prioridad en los planes de asignación de tierras a las mujeres y ahí se empieza la titulación de esta durante ya los años de 1994 al año 2000 bajo la ley 160 del 94 se impulsó una reforma agraria que supuestamente estaba orientada a ser una acción afirmativa para las mujeres una ley para la resolución del conflicto en Colombia para la consolidación de la paz porque también pretendía como medida de restitución entregar tierras a personas que habían sido víctimas del conflicto bajo ese modelo se entregaron grandes extensiones de tierra que se entregaron bajo las entidades del Estado el Ministerio de Agricultura el INCODER y se hicieron bajo el modelo de mercado de tierras eran los campesinos y las campesinas las que directamente negociaban con los grandes terratenientes eso en medio de muchas irregularidades de precios inflados de irregularidades administrativas y finalmente las extensiones de tierras eran entregadas eran entregadas las escrituras y el Estado financiaba el 30% del costo de la deuda y subsidiaba el otro 70% esa política se formó entonces se vio como una acción afirmativa para las mujeres y para garantizar la sostenibilidad del proceso habían otros componentes que también tenían esa supuesta reforma agraria bueno estaba el subsidio del Estado para cubrir el 30% del valor de la tierra también habían subsidios para la construcción de viviendas rurales subsidio en dinero para el apoyo del cooperativismo porque las tierras solamente se entregaban a comunidades de campesinos y campesinas que estuvieran organizados en empresas de producción supuestamente iba a haber adecuación de infraestructura física adecuación de tierras transferencia de tecnología asistencia técnica servicios sociales básicos seguridad social para las beneficiarias y sus familias crédito agropecuario y este crédito quiero hacer énfasis en que era muy importante porque los créditos de producción eran un requisito para que las campesinas y los campesinos pudieran entrar en esta dinámica la misma ley decía que si no había un proyecto productivo y un crédito para el financiamiento de ese proyecto productivo no se podía hacer el préstamo para comprar la tierra porque a partir de ese proyecto era que se iba a generar la dinámica económica que iba a permitir que estas personas asumieran esa deuda con el Estado ya que varias personas han hablado sobre el tema de las deudas y como las deudas se han convertido también en una modalidad del despojo de las tierras de los campesinos pero nosotras queremos hacer hincapié en que en este proceso no es simplemente que las comunidades no tenían capacidad económica para pagar las deudas sino que fue lo que ocasionó que esas comunidades no tuvieran capacidad económica para pagar las deudas y fue el incumplimiento de la reforma agraria y los componentes de la reforma agraria que iban a permitir esto y ahí hay responsabilidad por supuesto de las entidades que ejecutaron la política agraria bueno en este proceso ese proceso se dio en todo un contexto de desprotección y de violencia de los 23 casos que nosotras hemos documentado que son en el departamento del Atlántico y el Magdalena se adjudicaron aproximadamente 6.500 hectáreas de tierra a 716 familias lamentablemente para las mujeres que participaron en este proceso y para sus familias en 5 de esos casos los casos más emblemáticos este proceso trajo como consecuencia el asesinato de 26 personas en 5 parcelaciones 8 de esas fueron mujeres y 18 fueron hombres también se perpetraron 3 masacres y han ocurrido múltiples desplazamientos y otras violaciones de derechos humanos desapariciones forzadas amenazas humillaciones entre otras sumado a este continuo contexto de violencia la política agraria no fue cumplida en su integralidad como les mencioné no se otorgaron capitales de crédito solamente al menos del 20% de las personas de estos casos que están documentados les entregaron el crédito de producción tampoco se hicieron las adecuaciones de infraestructura física de tierra no hubo transferencia de tecnología no hubo asistencia técnica para el desarrollo productivo de la tierra y con esas actuaciones las mujeres por supuesto que vieron comprometido su patrimonio el escaso patrimonio que ya tenían y se vieron involucradas en este proceso de las deudas que son materialmente impagables aquí está la señora Inés Camelo ella es del municipio de Galapa de Cantillera de Altamira uno de los casos emblemáticos que hemos documentado en el caso de Cantillera y Altamira que fue adjudicada a 199 familias llegaron a deber antes de que se firmara el PRAM 6 mil millones de pesos 6 mil millones de pesos ahora mismo la deuda se individualizó con el PRAM y aproximadamente está en 2 mil millones de pesos bueno entonces después de transcurridos esos 15 años del proceso de reforma agraria cuando uno visita estas tierras ¿con qué se encuentra? solamente se encuentra con la desolación y el sentimiento de engaño de estas poblaciones que sienten que fueron y que saben que fueron engañadas con este proceso de reforma agraria están muchas están a punto de perder sus tierras bueno aquí se ha hablado de que hay algunas que las han despojado de sus tierras por vía armada hay otras que están también en riesgo de ser despojadas por vía judicial porque estos créditos se están cobrando mediante procesos ejecutivos y queremos hacer hincapié en eso porque estas mujeres no son reconocidas legalmente como personas desplazadas no son reconocidas legalmente como personas víctimas del conflicto pero evidentemente su proceso y su relación con la tierra se ha desarrollado en un contexto de conflicto armado que las ha impedido producir y ser propietarias protegidamente de esa tierra entonces cuál es la solución que en las próximas leyes se plantea para estas poblaciones que no son víctimas del conflicto armado y que también están a punto de perder sus tierras por vía de un despojo judicial legalizado por el Estado particularmente en el departamento del Magdalena los casos que hemos documentado están acompañados también de desplazamientos forzados y las comunidades que fueron adjudicadas hoy fueron desplazadas de sus tierras esas tierras están en manos de sectores de poder de grupos paramilitares y igualmente están enfrentando el cobro de la deuda estamos trabajando también en el caso de la asociación de mujeres productoras del campo a quienes le fueron adjudicados unos predios en el municipio de Pibijay Magdalena esas mujeres salieron desplazadas desde 1996 y a pesar de la protección de tierras también que tienen materialmente ese predio no está protegido está invadido hay poseedores algunos de buena fe otros no y también estuvieron a punto de que su tierra fuera rematada el 27 de enero en el proceso ejecutivo están desplazadas y le están cobrando la deuda la deuda el año pasado estaba en 1.400 millones de pesos 75 mujeres campesinas y se interpuso una acción de tutela el juez le dijo a la parte ejecutante dentro del proceso ejecutivo que solicitara la suspensión del proceso mediante la orden del fallo de tutela y esta entidad lejos de cumplir con ese fallo de tutela lo que hizo fue pedir una reliquidación del crédito entonces el valor de la tierra según el avalúo estaba en 4.000 millones de pesos y ahora con la reliquidación del crédito la deuda de 1.400 millones subió a 4.500 millones de pesos quiere eso decir que cuando rematen el predio si lo llegan a rematar las mujeres van a quedar sin nada y el predio está protegido bueno evidentemente esa situación constituye una amenaza para la economía para la propiedad de la tierra que está legitimada por todos los procesos legales que el Estado ha utilizado para aplicar la política de reforma agraria hay muchas mujeres que no han denunciado sus casos hay otras que sí lo han denunciado evidentemente no lo han denunciado por temor por represalias por amenazas porque todavía en estas zonas hay presencia de grupos armados y en el caso de muchas de ellas también hay denuncias que todavía no han resultado en ningún resultado efectivo como conclusión nosotros tenemos que evidentemente el Estado ha fallado en su deber de protección de la vida de la tierra y de los demás derechos de estas mujeres de su economía también porque otra consecuencia de la aplicación de esta ley de estas leyes es que las tierras que eran adjudicadas eran en unas zonas alejadas en unas zonas apartadas no tenían vías de acceso eran tierras poco productivas y que a veces que cuando entregaban los proyectos productivos los proyectos no eran para desarrollarse en esas tierras y no correspondían a la vocación productiva de los grupos a los que les eran asignados entonces eso también constituye evidentemente una amenaza contra la economía de las campesinas y los campesinos contra las tradiciones de producción económica de ellos los que pueden producir tampoco tienen como sacar los productos de sus tierras y esto no se articula con las políticas nacionales de apoyo al sector agrario que ya nosotros sabemos que apoyan solamente a los grandes productores agroindustriales y los subsidios y las políticas que están destinadas a apoyar a estos productores y a estas productoras pequeñas son subsidios fragmentarios son prácticamente limosna que ponen a competir a las personas rurales con las personas que están calificadas como pobres con las personas en situación de desplazamiento y además se siguen introduciendo entre estas políticas otra vez créditos otra vez en la política de restitución de tierras y reparación de víctimas que tenemos otra vez se introducen los créditos no bastan las devastadoras consecuencias ya de la aplicación de la ley que las personas estén a punto de perder sus tierras en procesos ejecutivos otra vez se introducen los créditos cuando las campesinas no se les protege para de verdad generar una dinámica económica en la cual vayan a poder hacer frente a esas deudas que nuevamente van a adquirir hay otras leyes también que hemos identificado que amenazan la propiedad de la tierra de las mujeres campesinas como por ejemplo la ley de saneamiento esa ley la expidió el congreso y mediante esa ley los particulares que ostenten las tierras de población desplazada mediante un mecanismo administrativo también la pueden legalizar la jurisprudencia de la corte constitucional también del seguimiento de la T025 y los autos en especial el auto 08 del 2009 reitera que en efecto las medidas tomadas en materia de tierra son insuficientes tanto en la protección como en la restitución de tierras e identifica múltiples obstáculos para el desarrollo efectivo de una política pública en la materia en cuanto al proyecto de ley que actualmente cursa en el congreso nosotros hemos estudiado que en el capítulo sobre restitución de tierra el articulado en efecto no ahonda en propuestas de restitución y estabilización que vayan a ser sostenible el proceso tal vez se logre hasta entregar formalmente la tierra o entregarla materialmente pero eso cómo va a ser sostenible si no se articula con una verdadera reforma y una política de desarrollo para este sector además el proyecto no incluye un enfoque de género no incorpora medidas reales para el acceso de mujeres a la restitución por el contrario sigue contemplando requisitos que las mujeres están imposibilitadas de presentar en las medidas de restitución propuestas no se incorporan medidas para el impulso del desarrollo la productividad y la seguridad alimentaria no basta que se incorpore el enfoque diferencial y que se incorpore la atención preferencial para los trámites de restitución para las mujeres que está contenido el artículo 99 las medidas deben contener un enfoque de priorización y superación del estado y la pobreza en que se encuentran las mujeres rurales en Colombia las mujeres rurales en Colombia siguen siendo invisibles en el proceso y muestra de ello son que casi no se encuentran cifras sobre su situación real ahora con relación específicamente de los créditos y las deudas en el proyecto no se menciona absolutamente nada con respecto a eso no obstante como les mencioné nuevamente se incluye en la figura de crédito y esto contradice la verdadera situación socioeconómica de las víctimas que no tienen capacidad de pago con respecto a eso un logro que estimamos muy importante que ayer obtuvo el espacio multicultural de mujeres fue que la bancada de mujeres del congreso propusiera a los ponentes del proyecto de ley la incorporación de un artículo para la condonación de las deudas de las personas que fueron despojadas de sus tierras este proceso lo vienen llevando a cabo las mujeres desde el año pasado vienen participando de los debates de discusión del proyecto de ley y vienen introduciendo las particularidades que frente a este fenómeno se viven en la región caribe y en particular el tema de las deudas el artículo dice así dice proposición adiciones al siguiente artículo nuevo al capítulo 5 del proyecto de ley número 213 de 2010 sobre las normas para las mujeres en los procesos de restitución así artículo nuevo medidas de condonación el estado garantizará como medida de reparación integral para las víctimas del despojo de sus tierras la condonación de las deudas crediticias agrarias existentes al momento de los hechos como mecanismo para facilitar la recuperación de la capacidad económica de las víctimas el estado adoptará medidas especiales para sanear los predios y condonar los créditos que hayan adquirido en vida las víctimas fallecidas y o desaparecidas para que la cónyuge el cónyuge o compañero o compañero permanente al momento de los hechos reciba el predio restituido libre de gravámenes y deudas nosotros esperamos ayer por eso Inés le solicitaba a la directiva a las entidades del gobierno central que estaban aquí que coadyuvaran este artículo y que se convirtiera en una realidad que quedara incluido en el proyecto de ley y que cuando se incluya de verdad se convierta en una medida de reparación para la víctima aparte porque también nos preocupa la ausencia del sector rural en el proyecto de ley o sea cómo se va a reparar a las mujeres que no han sido despojadas pero que están a punto de hacerlo por causa de esta situación y de estas deudas qué va a pasar con ello cómo el proyecto de ley va a incluir también la sostenibilidad del proceso a través de unas políticas y leyes que apoyen el desarrollo bueno por último quería comentarles que con respecto a eso también esperamos que en los casos que estamos documentando en el Atlántico y en el Magdalena se visibilice más y queríamos brindarles como la posibilidad y a las personas que están aquí de otras partes de la región que entráramos en diálogo también para articular las experiencias para crear alianzas que de verdad visibilicen todo el impacto regional que está teniendo la aplicación de leyes y políticas agrarias en la región Caribe queríamos también invitarlos y comunicarles que frente a los casos que nosotros estamos documentando se va a abrir un espacio de trabajo con las entidades nacionales encargadas del tema de tierras del tema de investigación de los crímenes que ahí se cometieron y del tema de atención a víctimas del despojo que va a ser se va a llevar a cabo entre el mes de marzo y abril a raíz de una reunión de trabajo que tuvimos en la Comisión Interamericana donde participaron altos funcionarios de la Vicepresidencia de la República y llegaron al compromiso de realizar el seguimiento e impulso de estos 23 casos que hemos documentado entonces nosotras esperamos poder realizar estas alianzas poder unirnos para seguir exigiendo la exigibilidad del derecho a la tierra de las mujeres y los campesinos de la región Caribe y bueno muchas gracias por su atención ¡Gracias!